hola vamos a hacer más crash bandicoot y definitivamente superar estas partidas a la primera definitivamente está hasta aquí está no si vale bien pues nada vamos continuando pero seguramente ya digo no sean muy largos las secciones de crash bandicoot 4 porque que hace otras cosas pero bueno a ver si hoy tengo que pensar una cosa espero que dé tiempo hacerlo no es que de tiempo espero que funcione pero bueno eso es otra cosa vamos aquí y esta vez definitivamente voy a intentar hacer primero no morirme o morirme menos de tres veces porque lo de las cajas a veces es imposible así que empecemos por lo más fácil ah no esto ya lo intenté verdad no tengo que ir a buscar las cajas esto lo intenté el otro día porque previsualice el nivel vale no hay nada por ahí atrás pues vamos ahora sí que las bandicoot 4 es hora de no morir mucho así es como se llama no hay que coger las cajas ni te molestes pero bueno si veo algo raro intentaré tenerlo en mente pero a saber que me faltaría hacer aquí originalmente como las esconden tantísimo no recuerdo esos obstáculos que van para arriba y para abajo no recuerdo este nivel a ver si hay alguna cosa característica que que me recuerde dónde estoy y por qué estoy aquí no me acuerdo de ti tampoco no sé por qué este nivel a lo mejor yo como no lo he repetido vale aquí es donde veíamos por primera vez esto aunque no como lo acabamos viendo después que es de la forma frustrante aquí no cuentan las muertes estaría por ver cómo es pero bueno como no cuentan las muertes tal que no está ya haré después vale podría haber alguna caja por ahí arriba saltando dos veces encima de la caja y eso no sé si aquí aunque seguramente lo haya habrá cinta de esa de no morir por ahora no ha muerto voy a ver si la consigo pero intentaré tampoco cazar lo demasiado coger las cajas aquí va a ser complicadete mierda oye eso es un deslizamiento no quedarte agachada mamona seguro que había caja o sea sólo que la cinta estaba por aquí a porras tengo que ir a conseguir las cintas también así que probablemente debería reiniciar esto vaya por dios sabes que salir al mapa antes de nada se podía ver estadísticas del nivel ah aquí sí que he conseguido la cinta pues a lo mejor como la he conseguido ya no aparecía tenía carme si tengo que fijarme en eso antes de entrar a los niveles podía haber continuado aunque esas dos muertes ahí lo ponen un poco más complicado pero pues a lo mejor la cinta estaba por el principio y ya no aparece porque ya la tengo vale ojalá hubiera salido la silueta o sea salida la silueta no me da cuenta así no me ocurren estas cosas pero bueno de prísica vale vamos para allá torbellino igual a malo no tenga prisa no tengas tanta prisa estamos yendo a no morir ahora nada ahí arriba ok pero sin embargo aquí hay unas cuantas manzanas sospechosas pero tampoco parece que haya caja ahí arriba no estoy cogiendo las cajas ahora pero si voy buscando sitios sospechosos pues tampoco pasa nada sabes por ejemplo hablando de sospechoso nada ok joder que mal colocadas están esas esos obstáculos en ese ciclo me voy a tener que esperar si me espero un ciclo creo que cambian su posición no realmente pero a lo mejor debo dejar de deslizarme tontamente para todo vale nada aquí arriba era otro sitio que quería comprobar anda la gema secreta pero en la gema oculta seguro que lo encontré se veía descarada no me acordaba de ti no sé por qué no tengo de verdad recuerdos de este nivel casi no me resultó muy llamativo no me resultó muy llamativo vale ya sé por qué me faltaron cajas misterio resuelto o no zonas de estas no esto de cambiar las realidades se me da regular solo chisquita bicho pero bueno como no estoy haciendo todas las cajas me tengo que molestar un poco menos de usar la mecánica ya que generalmente solo lleno de las cajas más que las plataformas casi para los cambios de realidades ves estas tnts no me preocupo por ellas y sin embargo puede que le dé demasiado pronto al botón vale espero que al haber gema verde en este nivel eso fuera lo que me faltaba porque no he visto nada súper raro donde podría haber cajas escondidas para luego es verdad podía hacer que se suiciden los enemigos con las minas y es lo que tengo que hacer porque si no no me van a dejar de perseguir jamás mira que orden pensaba estaba más a la derecha eso es malo aún tengo que no morir aquí habéis salido muy mal así no os vais a morir cacho mamones por favor explotar esta parte está jodida aún me la hacen ahí habéis salió mejor eso es pero como hago que lo hagan en la siguiente zona que nunca han salido alineados antes de saltar ahora pero esos no están alineados voy a tener que esquivar a unos pero bueno esquivar a unos no es todo lo malo no 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 me cago en su calavera no puedo ir por el lado pensaba que podía ir por el lado antes me parecía que podía ir por el lado no puedo ir por el lado lo he visto tarde putadilla no se puede pensar que se puede pasar por la izquierda me tira para adelante pensando que puede ir por la izquierda no podía ir por la izquierda y entonces ya cuando he cancelado estaba atrapado pensaba que había un hueco al lado del torbellino pero no está demasiado pegado hacia la pared a ver si no muero en la zona de los barquichuelos he muerto dos veces tontamente y para el resto del nivel 1 no me toques las narices que no es el momento de morirse al principio esta parte no puedo hacerla muriéndome vamos la parte sencilla vale venga reiniciamos esta va a ser la buena hasta la zona de los barcos que sí que puede haber un pequeño accidente porque los ciclos no estén bien alineados y yo que sé no quiero morir ninguna vez y aún así aquí preferiría no morir tampoco sabe lo que te digo y porque estoy estoy haciendo lo mismo de antes deslizar me porque sí y me la pueden liar y a veces deslizarse es traicionero también si puedo conservar el acuapu cauca o como se llame pues no estaría mal lo sabía esto no vale para nada pero ya que está ahí vámonos átomos uy el giro más abierto vale venga venga vamos bien por lo menos tengo un poquitín de manga ancha ahora esta va a ser definitivamente la buena pero bueno la estamos cogiendo las cajas todavía pero no hablamos de eso luego las cogeremos sin lugar a dudas uy que salto más raro hecho ahí vale venga volvemos a esta zona no se ha visto tú muere y vosotros estáis mal alineados ahora podría hacer que por lo menos uno de vosotros muriera pero bueno creo que den por saco aquí como sí que me puedo echar por el lado no hay problemas el problema es después el problema es aquí antes de saltar tienen que estar las minas a la derecha vale ahora tú no estás alineado eso es lo peor menos malo uuuh que folla me quedo cuenta lo estaba viendo pero bueno se puede hacer he conseguido que mueran los tres no de la forma a lo mejor intencionada pero con que muera el tercero también me vale minas a la derecha no saltes ok ok estoy jodido bien he conseguido volver pero vamos que ahora sí que la he liado por favor gracias con que muera el tercero me vale no joder vale me sirve tira para adelante y ya está aaa había un semi jefe aquí y dios no me acordaba tenía que hacer que los pequeñajos te pegaran a ti porque tú le pegaras a los pequeñajos una de dos ¿verdad? ok ¿verdad? creo que por suerte no era difícil lo único que voy a tener que estar esquivando así en círculos y eventualmente se chocan mal esquivado no tengo máscara mierda no era difícil pero vamos nada más que por ello aún la puedo liar eh oye no lo esquives me gusta un poco el plato y a las tajas aquí oye eso te ha dado vaya por dios está haciendo trampas ahora pégale a ese bien vayamos con cuidado no puedo ir arriba cuando está el tentáculo de arriba que fallo creo que si me acerco mucho a su boca es malo también ¿no? me morderá digo yo es lo que yo haría bien bien pégale pégale el respawn bien ok he encontrado el método el único problema es esta de aquí acá es muy rápido tú vale sí que puedo ir por arriba tiene que haberlo intentado antes bueno no se ha visto he chocado ahora la de verdad esta es la buena por lo menos aquí me va a dar igual morir cajas ¿dónde estarán mis cajas? sobre todo estas de fuego en el modo contrarreloj espero que hayan quitado las cajas de fuego y las hayan cambiado por cajas de tiempo o algo así porque estar esperando siempre a ellas es no me gusta 196 en total que es lo peor que puede por favor estaba apagada tengo pruebas solo espero que no haya ninguna caja típica caja escondida sé que hay cuatro cajas escondidas que encontré la otra vez pero claro como no tenía la gema verde porque la gema verde fue una de las que me faltaban por tener nunca pude conseguirlas todas en este nivel pero espero que definitivamente fuera eso lo que me faltaba y no haya alguna otra metida dentro de ninguna rueda aquí en las cuevas piratas pero seguro que hay algún neumático perdido ¿sabes? solamente para esconder una caja ante la duda la culpa es de los neumáticos joder yo sigo a lo mío ¿ves? las cajas de fuego no deberían existir ya lo decía yo se me olvida que tengo la mecánica esta de darle tres veces al cuadrado pero prefería mantener pulsa un botón para correr como en el crash 3 y bueno creo que en el crash 2 también lo metieron en la remasterización a ver caja cuando te apetezca a ti ¿eh? estamos todos aquí para esperarte a ti continuemos por favor gracias los hipbots de las cajas no han cambiado desde el crash 1 son más pequeños de lo que parece a ver ¿qué había que hacer aquí? tener de cerca de una exclamación significa esto está temporizado pero esta vez ah es positivamente no negativamente vale hay que volver a la izquierda hay que hay que esperarse encima de la caja de la TNT entendido qué mala suerte que se hayan roto dos a la vez por lo tanto limitando mi tiempo es otra forma de hacerlo no se me había ocurrido ahora aquí me espero aquí ya está pues esta era sencilla gracias a Dios porque luego van a empezar a ser muy muy cabronas esos niveles oye nada más por aquí ¿verdad? no guay ante la duda siempre intenta saltar por arriba aunque luego me esconden cajas por abajo y no las veo porque siempre estoy mirando para arriba en estos niveles intentando buscar cajas escondidas me pasa mucho salta esto ya lo he hecho ¿verdad? pero por si acaso comprobar todos los arribas ok en alguna de estas va a haber algo o sea que no está de más comprobarlo por si acaso aunque ya lo haya comprobado antes me he podido saltar alguna ahora encima de estas nitros no creo que haya nada o eso espero oye vaya bueno me fío de ti por ahora esto ya lo intenté hacer no aquí arriba no no había nada que tengo máscara oye dame un segundito más de invencibilidad por favor aunque pensaba que no tenía estaba muerto ya pero bueno me sirve vale vale 105 cajas ahora son las 4 que están un poco fuera de cámara no os he acertado nunca vos lo tenías que acertar ahora venga haz tu ataque hasta que no lo hagas no puedo atacar ok no eran minas me ha parecido algo por abajo pero me ha fijado que era no hay cajas aquí baja pues venga esta sí que es la buena 100% vamos a poner el checkpoint por si acaso pero creo que estas gemas también me dan checkpoint a ver cuántas cajas teníais aquí solamente para que tenga que repetir el nivel vale no parece haber nada lo van a hacer en alguna de estas lo sé o sea es que lo sé siempre iré por arriba siempre oh puedo puedo ok por ahora no han escondido nada por arriba por ahora interesante la mecánica de ir por debajo no es la primera que lo hacen pues no es tan fácil el plataformeo este ok no puedo ir para allá vale con eso puedes mover un poco la cámara pero casi nada aún así algunas es que están suficientes fuera de cámara a ver como joder espero que espero que de todas formas lo que me faltara sería hacer esa gema verde que antes no la tenía eso da igual el checkpoint estaba aquí atrás me he cargado una caja que no debería venga ahora es cuando estas cajas solo que las cogí originalmente con una flecha para arriba no hay mucho misterio anda mira que bien me lo has quitado inmediatamente porque ni te he visto porque estaba mirando la caja como estaba en la otra realidad me centro en ello no había visto ni que había un enemigo ahí estaba fuera de lo que percibía como real en ese momento por tener que estar me fijando en la mecánica esta de todas formas sí que utilizaré lo de girar la cámara también no es mucho lo que lo puedes girar pero puede que sea suficiente en algunos casos ahora tienes que de todas formas intuir que puede haber algo 175 no te crees que había muchas nitros al final hay una caja de nitros pero no había muchas nitros durante el nivel no van a sumar mucho al conteo por dios espero que no me falte nada ah no vosotros tenéis que moriros anda no sabía que la caja os podía detener mina a la derecha es el momento óptimo para hacer esto tú revienta 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 oh nunca hago bien esta parte mamá dejemos que disparen primero antes de girar porque el giro es muy amplio ok curiosamente las nitros han explotado todas ya pues nada mira por lo menos no queda duda siempre es bueno tener la confirmación pues nada venga vamos jefecillo ahora me das un poco igual no temo por mis vidas aún así cuanto antes te mueras antes pasamos a otro nivel así que venga reando oye qué forma de esquivar será posible cuando me acerco mucho yo creo que sí que hace algo tengo que salir de la duda ¿me puede comer? me he metido en mal sitio pero sabes que ha merecido la pena sí que te puede comer no me puedo acercar mucho mucho ya no hacía falta que lo comprobara pero bueno o sea que la otra vez ser cauteloso tampoco estuvo de más no estoy cerca como para que ataque que vuelva a salir venga pégale 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 a mí no la rata al tentáculo quería decir ya de aquí no me muevo hasta que no recibas ahí venga que a ti te tenemos ya muy visto eh ¿dónde está rata? el respawn kill por favor eso es el tentáculo esa rata no le quería pegar lleva toda la partida venga que haría el zorro fuera romper esto por principio y ya está a la primera como iba a decir ah no es verdad para que nos den trajes gabachos si lo sé no lo hago no me acordaba de los trajes historia que interesante bien otro mundo técnicamente completado ahora vayamos de pirata el traje de pirata mola joder se ve un montón de trajes aquí sí que hay cinta cosa que tened en cuenta como voy a hacerlo de no morir primero vamos para allá por detrás nada ah tú otra vez ok la mecánica de esta máscara calcular las cosas regular solo las distancias se hacen raras oye lo ves ahora no estoy obligado a usarlo todo el rato puedo cancelarlo pero no me sale ahí había algo la madre que te he hecho vale esta gema la tengo o sea que esto lo llegué a ver pero es demasiado pronto para morir tantas veces aquí no tengo tampoco las cajas o sea que voy a tener que volver al nivel este luego para hacer las cajas también ah es verdad hay que hacer la cinta o sea que de todas formas tengo que intentar hacer la primera parte de la primera no tengo la cinta en este nivel lo había olvidado ya pero es que esta más queda es más peligrosa de lo que parece pero bueno bueno es recordar dónde están las cajas para luego madre mía dios que te den no está muy lejos la cinta aquí recuerdo casi seguro que este era el nivel ¿no? el del viento que había un camino secreto por abajo cierto y aunque entré por ese camino secreto no conseguí las cajas estoy bastante seguro que es este nivel o uno vaya por dios no me tiene que hacer la plancha o un nivel dentro de muy poco si no este no me he comido un salto pero menos mal que llego ojalá que quieras hacer pruebas con chiquitos en mis experimentos pero que no lo quieren pociones más potenciales y más subidas no quiero decir otros animales fin recuerdo esta caja de fuego me la he comido a veces pero aquí hay nivel de aliado o sea que esta zona va a haber que repetirla varias veces ¿no es un nivel súper largo comparado? no 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 salida que las cajas no las vamos a hacer, pero no es lo que estábamos buscando. Buscábamos la cinta, buscábamos las tres muertes. Y ahora sí que busco las cajas. No es un nivel muy grande y no parece que haya muchos desvíos. ¿Qué me he podido saltar? Este va a ser uno de esos niveles. Buscar el neumático, por favor, ¿dónde está el neumático? Con una caja dentro. Ante la duda seguro que es eso. Hay bastantes cajas, eso sí. Pero bueno, el nivel realmente no es muy largo. Hay muchas cajas que están en bloques muy grandes de cajas que hay que romper con este. Mira que bien se rompen las cajas, pero... Lo malo es que se controla regular. Es extraño, no me he terminado de acostumbrar nunca. Por cierto, intentar mirar en todos los posibles recovecos. Había una caja ahí arriba, ni lo había visto. Vale, estaba viendo si no hubiera nada en primer plano por ahí. Quería comprobarlo. Total, las vidas me dan igual en esta. Intento. A mí ahora sé que hay una caja ahí arriba. Se camufla. Es otro nivel con decoración marrón. Y cajas marrones. Explotemos eso. Y ahora... Aquí arriba no hay nada, ¿no? ¡Ay, joder! Girando la cámara no he visto dónde estaba yo. No tiene importancia. Un momento. Ok. ¡Uy, mi salto, mi salto! ¡Uy, mi salto! ¡Uy, mi salto! Creo que ahora mismo no me he saltado nada. Pero bueno, quién sabe. Si era muy tranquila cuando el nivel de los posiciones han tenido unos efectos asesinos sobre los saltantes. Todo bien para probarlo contigo. Vale, son barrancos de verdad, pero es que... ¿Era en el nivel nocturno en el que había que tirarse a un...? Es que había un agujero de esos en los que me tenía que tirar. Hijo de perrilla. Míralos. Detrás... O sea, o sea, o sea, o sea. Se queda la caja detrás de un estandarte. Cuando estás mirando desde este ángulo de cámara. La caja esa es invisible. Tienes que en el vídeo intentar girar... ¡Joder! Y eso... ¡Ay, porras! Y eso que ha activado. Porque no recordaba ninguna caja transparente. ¿Eras tú? ¿Era esa caja? ¿Era una caja lo que me faltó? El caso es que no recordaba ninguna caja transparente, pero... ¡Joder, qué ciego! Tengo que hacer esto. Ahora, está sin activar. Hay que volverla a activar. Se me olvida que con esta máscara repelo cosas... De colorines... Azulones. Ahí me lo han hecho. Es una forma de hacerlo. Eso no es una caja. Es que hay ventanales que pecen cajas. Eso es lo que siempre me ha gustado de ti. Tu dedicación a la audiencia. No, por la gente de por aquí, incapaces de prestarse para una sencilla prueba en montaña. Va, el resto del nivel no debería complicarse nada. Creo que la trama era esa caja de la exclamación. Eso definitivamente no lo cogí la otra vez. Estoy 100, 200% seguro. Aún así no nos fiemos. Vamos a buscar el neumático escondido. Ok. Ah. No, pero ¿cómo rompo eso? Creo que se puede llegar. Aunque creo que no es como quieren que lo haga. Es como he decidido que voy a hacerlo. Si alargo mucho el deslizamiento puedo llegar aquí arriba. Ahora, voy a tener que volver eventualmente. Busquemos esa exclamación. Y hagamos el nivel al revés. Ala. Ya está. Sin comerme mucho la cabeza. Yuhu. No te mueras. Gracias. 31 de 31. Hecho. Ahora, el número de cajas parece prometedor. Pero quién sabe. Por la derecha no hay nada, ¿eh? Es solamente un camino optativo cuando te dan igual las cajas cogerlas. Que seguramente ese camino está hecho para el contrarreloj. Más que para otra cosa. Cuando reboto... Eso es. Cuando reboto puedo romper eso. ¿Sabes que había una caja de rebotar sospecho de las alturas? Pero parece que todo va bien. ¿Queréis explotar? Ah, sí, tengo a este. Joder. De nuevo, parece que nada por las alturas. Debo comprobarlo siempre. Es que inercia más fea. Cancelando. Aún puede ser que me haya saltado algo. De vez en cuando estas cajas se me camuflan a la vista. Seis nitros. ¿Habrá seis nitros? Menos mal. Fue la exclamación. La exclamación lo que me salté la primera vez. Vamos, si lo he visto completamente de casualidad. Ha sido muy fortuito. Podría perfectamente no haberlo visto y haber tenido que repetir esto 300 millones de veces. Pero bueno. Imagino que me habrá faltado exactamente lo mismo aquí. Con Tauna. Si ese es su auténtico nombre. Aunque en su parte del nivel podría haber. No, no, no. Contra el reloj, no. Se puede ver la repetición. No, gracias. Pero esa repetición entonces, esa no es mía. Porque yo obviamente no he hecho ninguna contra el reloj. Es de los desarrolladores o algo. Es de conseguir la medalla de plata o algo así. O de... No sé cuál es la básica del tiempo. Bueno, no me he saltado ninguna caja. Pero no te crees que me he fijado muchísimo. Afortunadamente he recordado una cosa. La gema. Aunque no hay cajas. Ah, tengo que no morir también. Estoy a cero muertes porque la primera muerte lo hice en contra reloj. Y en contra reloj no cuentan las muertes porque te reinicia el nivel del todo. No hay checkpoints. Mierda. Esto es temporizado. Mierda. Vale, tenemos primera muerte. No, o sea... Oye, ¿y si...? No me gusta que las cajas de tiempo no sean amarillas. Nah, la muerte la sigo teniendo, lástima. No, no me gusta que las cajas de tiempo no sean amarillas para que se vean mejor. No solamente que ponga el tiempo. Me recuerda a Neo Nippon. Pero sin el Kaiju Tanuki. No hay cajas. Solo que sí. No estoy haciendo las cajas. Estoy intentando no morirme. Se me olvida. ¡Qué padre! ¿Cómo esquivo a ese? A ver... Tiempo al tiempo. No ha muerto, ¿verdad? No ha muerto. Oye, se me olvida que puedo lanzarle la red, la cuerda a la gente. Hubiera sido una buena cosa que recordar. ¿Le podré tirar el gancho a los dragones? No creo, ¿no? Muchas cajas... De fondo y esas cosas. Ah, ¿qué quieres que vaya? Ni lo había visto. Allí atrás. Uh, cuidado. El gancho a vosotros no os da igual, ¿eh? Es que la parte de Taguna dura cinco segundos aproximadamente, maldita sea. Ahora. No veo caja esta vez. Claro que no pierdo nada por darme un volteo por aquí. Pero esta vez no hay caja. Así que me faltaron las cajas de otra forma distinta. Así que buscar en todos los recovecos. Porras. No estoy cogiendo las cajas, pero como no es muy largo, lo he estado haciendo ya. No veo nada por arriba. Madre que me echó. Esta máscara es lo peor. Deja de reventar todas las TNTs. No me lo puedo creer. Quiero quedarme encima de la TNT, agacharme y saltar más alto para llegar a la plataforma sin tener que activar a este. Pero claro, en las TNTs rebotas y como rebotas no te puedes agachar de inmediato. Así que ahora voy a tener que ir con cuidado. ¿No me disparas? Ok. Sin prisa. A ver, perro. Cuidado con los rebotes. Ande, cuidado. Tu padre. A ver, imagino que aquí habrá reacción en cadena. Así que fuera. Ah, joder. Bien, se ha perdido la máscara. No, es que me quitan las máscaras estas. El efecto de sonido es como recibir un golpe. Y siempre creo que he recibido un golpe. Siempre, siempre. Siempre. No veo nada. ¿Qué me ha pegado? Oh, mi máscara. Aunque bueno, seguramente lo hubiera perdido aquí, pero aún así. Porque esto ha cambiado. Ah, no entiendo. No puedo llegar ahí arriba directo. La verdad, no sé, hay un salto. Vale. A ver, 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 lo tengo. Creo que no era complicado. Claro, es que este salto no estaba ahí antes. Uy, el fuego. Vale, no. Creo que puedo hacer esto así, sí. Porque desde aquí puedo llegar hasta ahí a la derecha. 27 de 27. Comprobar el número antes de terminar el nivel. No vaya a ser quien haya dejado algo. Que no sería la primera vez. Y ahora... Espérate, si no estoy haciendo las cajas. Aunque sí que estoy haciendo las cajas. La tontería creo que las he ido cogiendo todas. Voy a tener que hacerlo otra vez. ¿Sabes qué? Creo que estoy cogiendo todas las cajas. Voy a hacer las cajas. Si muero me da igual. Creo que tengo el 100% de las cajas hasta ahora. ¿Por qué no intentar hacer las cajas? Por el fuego, el fuego, el fuego. Vale, he roto eso. Que no panda el cúnico. Bien. Todo va bien. Oh no, el perro. Uf. Ah, la máscara. La he perdido. No es necesario que coja esa caja. Se va a explotar cuando exploten las nitros. Pero bueno. Por si acaso. ¿Verdad? Esa caja debería explotar conjunto con las nitros. Así es como funciona, ¿no? Donde eventualmente, irremediablemente... Rompa la caja de nitro del final. Y... Ah, esta vez se ha roto. Bueno. Las muertes se hacen más fáciles. Uf. No puedo evitar... Cuando veo las cajas es que no puedo evitar por instinto ir a cogerlas. Entonces creo que he estado cogiendo todas las cajas. Este tiempo va a ser un poco regular, pero se hace. Ahora. No soy consciente de haber hecho nada distinto de cuando hice este nivel originalmente. Es posible que no tenga todas las cajas. No sea en esta última zona, ¿verdad? No creo. Seguro que... Me he saltado algo en otro sitio. Tres es un número... Relativamente elevado. Voy a hacerme las vidas. Joder, al perrete. Este nivel no estoy serviendo para nada. Reinícialo. No sé para qué quiero llegar ya ahora. A la izquierda de los neófiles ya da igual. Vamos a... Vamos a hacer las muertes. No morir. Me da igual todas las cajas. No. No. Porras, muy pronto. No checkpoint. Reiníciame. Me parece todo muy bien, Tauna. Sigue a tus cosas. No. A ver. Eso es. Esto. Exclamación me mosquea. No habrá nada detrás, ¿verdad? Para la próxima vez. No lo compruebo. Eh, oye. Oye, eso ha sido trampa. Si ni siquiera está profundo ese agua. Venga, hombre. ¿A quién intentas engañar? Me recuerda a Neo Nippon. Pero sin el Kaiju Tanuki. Nada mental. Al principio del nivel podría haber algo atrás. No comprobado. Y creo que hay una caja que no cogí la otra vez ahí atrás. Ah, tu padre. Mi máscara la necesitaba para cosas. Voy a morir. Las vidas en el primer checkpoint no deberían de contar total. Voy a reiniciar. Me recuerda a Neo Nippon. Pero sin el Kaiju Tanuki. Ha mejorado el nivel. Ha mejorado el nivel. Tú fuera, por favor. Pasando de cajas. Solo no morirse, por favor. Ups. Ah, hay una caja ahí atrás. No sé si la cogí antes. Espero que sí, pero no estoy seguro. Dios, no he visto los paneles de salto. Ups. Que fallo. Sé manejar. Mira mucho, de verdad. No sé si la cogí antes. No sé si la cogí antes. No sé si la cogí antes. Ay, buena que dura esto. Tres cajas. No pueden ser capaces de hacer algo así, pero... Vale. Necesitaba comprobarlo. Y ahora ahí arriba es que ya no hay... No estará la exclamación en otra parte, ¿no? Pero no he visto nada semi-transparente. No sé dónde han podido esconder las cosas, son unos mamones. A ver, tengamos cuidado que esta zona ya me la han liado de todas las formas posibles. Perro, perro malo. Muérete por si acaso, joder. No consigo matar a este perro nunca. Vale, he saltado lo más que puedo yo aquí. Ahí definitivamente no hay nada. Es que no se me ocurre. Ok. Tranquil... Joder. No estoy buscando las cajas ahora. ¿Por qué me obsesiono? Por Dios. No puedo evitarlo. No estoy mirando mucho al alrededor mío en esta zona de los nanúfares. No me importan las cajas, por Dios. Fuera de aquí. No puedo evitarlo. Es una manía. Esto es demasiado intrínseco a este juego. A los crash normales, que sí que normalmente morir daba igual. Lo importante... Hombre, siempre que te lo permitieran las vidas, claro. Eran un poco más escasas que en este. Que si cada fruta dorada que hemos visto por ahí es una vida, las regalan. Pero... Pero vamos, antiguamente eso, pues tendrías que repetir cuando te morías. Pero ibas a por las cajas, era lo que tenía. Solo a por las cajas. Cosa que definitivamente tenemos que hacer ahora. Así que... Aunque tardando más de lo debido, vamos a lo que teníamos que haber hecho antes. Cajas. Anda, mira, me recuerda a Neo Nippon. Esa caja no sé si la cogí antes. Hijo de... Míralo, ahí hay otra caja. Joder, en el principio. En el principio hay dos cajas que sospecho que no había cogido antes. Una que estoy seguro que no había cogido antes. Y ahí a la derecha hay otra que no sé si la había cogido tampoco. No, si la derecha, posiblemente si la hubiera cogido. Esta si la había cogido antes, seguro. Esta casi seguro que también. Por la izquierda no veo nada. Una, posiblemente dos cajas que antes no habíamos cogido. Y aquí... Sospecho que podría haber algo, pero parece que no. ¡Oh, qué guay! Cajas, busca las cajas. No te distraiga el dragón gigante. Problema, coger esa caja me fastidia los tiempos un poco. Ah, bueno, volvemos a empezar. Que no se nos olvide las cajas súper escondidas. Voy a coger la gema por... Ah, no, ya está cogida. No puedo ir a ella. Lo que voy a hacer es como me fastidia los tiempos, me voy a volver para atrás. Vale, no sé realmente esta exclamación, que es lo que activa. Porque siempre la activo, entonces... Las cajas están ya... Disponibles. Hijos de perra, mírala. He encontrado otra de las cajas. ¿Qué cabrones que son? Pues sí que las cajas van a estar en la zona de Tauna. Dos, posiblemente tres cajas nuevas han sido encontradas. Aunque voy a apostar más por dos que por tres. Puede que aún me falte alguna. Ok. Los niveles estos de los aliados, que pensaba que los tenía controlados, ¿sabes? Que no habían podido esconder muchas más cosas en todos. Hasta ahora yo creo que me había saltado alguna caja en la parte del aliado, no en la parte de Crash, como pensaba que era lo que estaba ocurriendo. Aquí esta caja, creo que la cogí, pero no estoy seguro antiguamente. Ah, mierda, ¿te puede pegar aquí? Eh, 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 está sin coger la caja. Vale. No se me ocurre mirar hacia la izquierda. Hace que nada. Oye, ¿tú vas a estar donde creo que estás cuando lo de a pegarte o no vas a estar nunca en ese plano? Hasta la polla de tu... Joder. Menos Dingodile, pero ¿por qué Dingodile es buena persona y no esconde cajas? ¿Qué pasa? Dingo Dingodile nunca hizo nada malo. Estoy... Lo defenderé hasta la muerte. Vale, vámonos de aquí. Aquí espero que no haya ninguna caja y esto es todo, es todo, es todo, es todo, amigos. Estaría chulo que hubieran puesto una caja aquí, ¿sabes? Para tirar con el gancho. Cuando se me muevo un milímetro hacia la izquierda empieza la escena. Esperemos que se fueran las tres cajas. No estoy seguro si he encontrado dos cajas nuevas o tres. Podría haber alguna caja en la parte de Crash aún. Pero espero que no. Analicemos todos nuestros entornos. Hagamos saltos reticulares. Donde... Zonas que no se pueden ver. Pero puede que sí que las tenga ya. No confío al máximo en ello, pero es posible. Podríamos tener las cajas. Dime que sí, por favor. Ahora se me ha cerrado no escuchar las grabaciones, pero bueno. Pequeño sacrificio por paz mental. Vale, a ver. Antes de nada. Analicemos la situación desde la lejanía, ahora que tengo un plano abierto. Solo están las cajas que están por el camino y ahí donde están los leones esos, no parece haber nada. Mira bien los fondos. Eso intento. Pero no he visto nada más. Me cago en... No hay algo a la derecha aquí. Es que me había parecido verlo. No hay algo a la derecha. Sí, las plataformas se suelen en cadena porque ha ocurrido antes, en la otra vida. ¿Qué hay aquí a la derecha? Es decoración y ya está, vale. Pero es que ahí se veía algo por el rabillo del ojo. Y me estaba inquietando ya. No hay algo a la derecha. Voy a esperar a que exploten y cojamos esto. Ah, sí, ya no me acordaba ni de ti. Este es fácil. Ah, qué mal he saltado. Va a salir el fuego, me cago en Dios, que ha sido ese primer salto. No sé por qué en estas zonas me dejan moverme hacia delante y hacia atrás. A veces me da fastidio porque ha hecho el deslizamiento como hacia la cámara o hacia atrás. Jodiéndome algunos tiempos. Vale, 27 de 27. 120, ¿vale? 120 cajas en este punto. Puede ser una buena cosa que recordar en el caso de tener que repetir. ¿He visto una caja en las alturas? Hay una caja en las alturas. Casi seguro que esa caja no la cogí. He encontrado la tercera caja. Esta no la he cogido nunca. Bastante seguro de que no la he cogido nunca. ¿Y sabes qué es lo más cachondo? Que no llego simplemente con el poder del doble salto de la máscara. Me quedo corto. Tengo que hacer el doble salto de la máscara encima de esta caja en particular. Para poder llegar. Joder, macho. Vale, misterio resuelto. Estoy bastante seguro de que están todas. Perro, perro malo, perro, perro, perro. Vale. O sea, el perro para romper esa caja siempre es una opción. Salto un poco, vale. 165 más 10. Guay. Qué cabronías que son. Cómo las esconden, ¿eh? De verdad. Origami. Ah, coño. Es un traje de samurái pero hecho con papel. Entiendo la broma. Vale. Un nivel más. Ah, solo tengo que hacer una cosa aquí. Seguro que no me arrepiento de ello. Vayamos de pirata porque definitivamente no voy a ir de gabacho así el próximo día. Ah, también voy a poner modo clásico. Vayamos de pirata. En el mundo samurái. Samuráis contra ninjas. ¿Qué me hace falta hacer? Las cajas, obviamente. Ah, hice las tres muertes ya. Jo. Pero no tengo la cinta. O sea. Vale. Entonces vamos a hacer dos cosas. Voy a conseguir la cinta primero. Y luego no morirme. Las cajas. Y luego las cajas. Ah, claro. Que he hecho... Hice no morirme aquí porque hice no coger las cajas. Por lo tanto, tuve que hacernos los checkpoints. Y sin embargo... Espera, ¿cómo? Ah, sí que pude morir porque tuve que hacerme... Hice el bonus para que contara como un checkpoint. Entonces sí que morí. Entonces por eso no he conseguido la caja. No he conseguido la cinta. Pues vamos a hacerlo... Vamos a hacer la cinta. Ay, Dios. Ahora es raro no tener voces. Debería volverlas a activar. Total, ya no creo que sean tan casinas. Los checkpoints sí que los voy a coger. Eso sí. Venga, podemos tener voces. Pero que no se repita. No me acordaba que me salté la cinta. Vamos. Mal manejo a este bicho. De verdad. Me he puesto algunas cajas un poco cabronías, ¿eh? Espérate. ¿Para qué me sirve coger los checkpoints? No tengo que morir nunca. No. ¿Por qué me dan confianza? Porras. Como ya decía yo, no me gusta esta máscara. No. No. O sea, que cosas. Como Andario. Trabajando juntos contra los que nos obligan a elegir nuestra propia tarjeta de cumpleaños y firmar por ellos con opresión y humillación. A ver, podría haber puesto la mitad, por lo menos. Hay dos cajas ahí a la izquierda, puede que me haya saltado antiguamente. Es cosa a tener en cuenta. Oye, ¿por qué se me ha ido para el plano? Maldita cinta de los huevos. Al final casi me tengo que hacer todo el nivel de todas maneras sin morir. Porque la cinta esta sí que está alejada. Nada por aquí atrás, ¿verdad? Para un futuro... ¡Eh! Sí que son amarillas. Pero en el nivel de tauna no eran amarillas. Qué extraño. O cambian muy poquito de color y no parecían amarillas. Espero que la... Aquí conseguíamos la gema azul, ¿verdad? Espero que entre en juego en algún nivel dentro de poco. La verde ya hemos visto en qué nivel entra en juego. Bueno la roja. Vale. Vale. Ahora. Vale. 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 Ahí estoyis. A ver. Ahí estáis. Y siстodo te 86 haría탉 a tutte 00. segundo. Pasando. Vale, a ver. No hace falta usar la máscara. ¡Ah! La cinta está ahí. Solo hay que enfrentarse a los dos perretes. Pero vamos, que me espero que os deis la vuelta, vamos. Vale, hecho. Reiniciar. Se queda conseguida, ¿verdad? Sí, se tiene que quedar conseguida. Es como la gema. Ahora, hagámoslo bien. ¿Cómo se ve? Seguro que está conseguida. Si tengo que volver a esa zona del mapa, veré si está ahí o no está ahí. Ya saldremos de dudas. Espero definitivamente que esté ahí, pero vamos, que sí. Casi seguro que estará cogida. Ahora, estas dos cajas, antes puede que no las cogiera. Ahora están cogidas. Joder, que cajas más. Que no se me da bien hacer esos saltos, joder. Madre mía. Vale, no, no innoves. No innoves. Un salto alto y ya está. Me pregunto si habrá alguna caja escondida detrás de algún estandarte, como en el otro nivel. Espero que no. Pero podría ser. ¡Huevo! Madre mía. Menos mal que las vidas me dan igual ahora. Pero bueno, ¿por qué se me llevo tan mal como en las cuerdas? No es el primer nivel que se niega a agarrarse. Tocarlo otra vez. Eh, mirad. Eh, un momento. Sí que está la cinta. ¿O qué es eso que se ve de fondo? En los otros niveles desapareció. Tengo que salir al mapa. Cádemelo, huevos. Si me dejo matar, creo que sí que hubiera contado. Pero si lo di a reiniciar, no cuenta. Porque antes no terminé el nivel cuando cogí la cinta. ¿Terminé el nivel? ¿Terminé el nivel después de coger la cinta? No me acuerdo. No entiendo por qué. Pues voy a hacer las cajas sin morir hasta ese punto. Y ya está. Así hago las dos cosas de una. No voy a repetir por repetir. Aunque estar relativamente lejos, esta parte la repetí suficiente como para que creo que no me dé problemas. Solo hay un par de puntos críticos, veas, estas cajas colganderas. Que me podrían dar problemas. Pero me parece muy mal. ¿Y cómo es que no cogí? Si el checkpoint... Ah, no. Ya recuerdo por qué no cogí la cinta. El problema fue que morí. Pero aunque tuve que reiniciar el nivel del todo porque no cogí los checkpoints... Ahí me quedé. O sea, tuve que reiniciar desde el principio. Entonces cuenta como que has muerto, no coges la cinta y eso. Da la vuelta. Vosotros tres cuartos de lo mismo. La forma fácil de mataros. Ya está. Nada. Continuemos. Uy. Esta máscara de lo malo es que no te puedes quedar quieto. Punto crítico. Vale. No veo nada por esta zona. Puedo tocar el gong. Qué divertido. No he visto ninguna caja. Pero podría ser un sitio para esconderlas bastante cabrón. Pero por la izquierda no he visto nada más. Vamos. Ahora ya sé que puedo jugar a lo loco con la vida. Me dan igual. Ahí dentro hay algo. Espera. Lo acabo de recordar. ¿Y para qué estoy aquí dentro? ¿Qué es eso siquiera? ¿Qué hay ahí dentro que brilla verde? Y lo más importante, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué puedo entrar aquí? No me gusta poder entrar ahí. Pero si vemos alguna otra de esas... Ahí va a haber algo dentro. En una futura... Cacharra de esas. Uh. Qué mamones. Entiendo. Esa caja seguramente... Ah. No. Esta caja no me faltó. Es que se pone el scroll lateral. Es que he perdido la máscara. Vale. Ya decía yo. ¿Dónde podrían haber escondido cosas? ¿Qué me pudo faltar? La primera vez. Eh. Mamones. No saltéis nitros. Ah. Ok. Espérate. Hay que llegar ahí arriba. Ah. Vaya. Es la fase bonus. No tiene importancia. Si la vida me da igual. Pero vemos. Queda mucho, mucho. La parte esa. De la que puedo entrar. Pero no puedo entrar. Y no hay nada. Ok. Ok. Espérate. Lo tengo. Lo tengo. Dios. Qué mal se controla esto. No, no lo tengo. No, no lo tengo. No, no lo tengo. ¿Cómo he llegado ahí arriba? Ups. Podía. Tenía lo de romper las nitros ahí al lado. Lo podía haber usado. Mierda. Vale. Tengo que rebotar en el dragón. Tengo que rebotar en el dragón. O sea, obviamente esto lo hice en algún momento. Vamos a romper. Joder. Joder. Y mamona con... El rebote. Voy a activar lo de las nitros. Se me olvida el salto alto. El salto alto era la clave todo este tiempo. Sabía que había medido yo esto mal. Joder. Mucho combinar mecánicas quieren que haga. Ahora, si mido los tiempos incluso, podemos llegar. Hijos de... Ah, no, 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 no. Digo, ¿qué cabrones? ¿Cómo quieren que coja esa caja? Si es que tengo esta máscara. Estaba pensando en suicidarme así. No hubiera salido bien. Vale, venga, mascarámonos de paseo. ¿Pero cuántas cajas tenemos? Joder, ¿qué hago? 105 técnicamente la primera muerte. No puede ser. Solamente muerto en el... En el bonus. Vale, esto sí que lo recuerdo. Que yo pensaba que aquí es donde estarían las cajas. Y seguramente haya habido alguna caja. He roto algo ahí dentro. O sea, que hay cajas. Pero ¿cuántas cajas habrá? Dejarme saltar obsesivamente aquí dentro intentando recorrer cada milímetro por si acaso. Vale, creo que está todo visto. Pero ahí entré la otra vez. O sea, no sé qué cajas me pueden faltar si no son esas. A lo mejor no rompí todo lo que podía haber ahí dentro. Ojalá. Quieto. Esa caja de ahí arriba... Creo que la cogí. Pero creo que me costó... No. ¿Sabes qué? Me parece que no la cogí. ¿Y sabes cuándo la vi? Cuando fui a no romper cajas para hacer la gema... Voy a decir azul, pero la verdad es que no me acuerdo el color. Nada por aquí arriba. Y... Tranquilo dragón. Menos mal que soy invulnerable. Específicamente a las cosas azules en este modo. Ya no queda más nivel. Así que más me vale... Oh dios, menos mal. Menos... Y de nuevo otro nivel en el que las nitros... Estaban ya explotadas. Por algún motivo. Ok. Tenemos el tigre. ¿Es el tigre que quería? La verdad es que no. Pero... Algo es algo. Que el próximo día usamos esta skin. Definitivamente. Es la única que quería de verdad. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Pero entonces... ¿Para qué servía meterse en el cacharro ese que no servía para nada? En la zona esa roja. ¿Eh? ¿Qué nos queda en este mundo? Uf... ¿Qué nivel es este? Aquí es donde hay un camino en el que hay que tirarse. Esto sí que lo recuerdo. Lo bueno es que la cinta la tengo ya. Pero aún tengo que hacerlo de no morir tres veces. Aquí había un camino donde tirarse. ¿Sabes qué? Con un poco de suerte el problema es que me hacía falta la gema... De nuevo voy a decir azul. Aunque no me acuerdo del color. Con un poco de suerte ese fue el problema. Porque había un camino súper escondido. Que sí que encontré. Que es donde estaba la gema. Y había un montón de cajas pero no fueron suficientes. Pero bueno. El próximo día eso. Y repetiré el jefe porque seguramente... Si hago el jefe en modo... Ah no. Vale. El jefe ya lo hice en modo embrio. Porque... Tengo la... Era la chupa de Crash. Merecía mucho la pena conseguir eso. Pues se acabó por ahora. Nos vemos... La semana que viene con más Crash Bandicoot. Cuatro. Pero el live stream continúa ahora después. Venga. Vamos a dejarlo por ahora. Pero quiero hacer otras cositas. Ahora nos vemos. Adiós.